Mis dibujos son un poco, eso, cosas que encuentro y me inspiran, las dibujo. Este es un pequeño estudio que tengo aquí en Godella, Valencia, y bueno, voy trabajando entre Godella y Madrid. Estudié diseño, de moda, no era lo mío. Hasta ahora he estado haciendo un poco lo que se ha visto en internet, en mi web, que son retratos, objetos, en plan una chaqueta, un bote, y ahora quiero hacer como más centradas en un tema, y me gustaría hacer una exposición dedicada a Kik Aurisma, que es un director de cine. La ilustración a mano, watts, tinta, grafito, sobre papel, diferentes formatos, diferentes papeles, que luego para digitalizar escaneo. Desde portadas de discos, pósters para una productora, ilustraciones personales, para agencias de publicidad. Ahora he hecho una serie de casas de playa, de unas fotos que hice en Los Ángeles. Hace poco hice el cártel para Jero Romero, que tocaba en el Circo Príncipe con Rússi André. Esa colaboración me gustó mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.